Esta canción va dedicada a esa mujer que de verdad tiene sentimientos Quiero tocarte, quiero besarte, quiero llevarte a mi cama y tu cuero saciarte Quiero decirte cuando te amo, que el amor que yo siento mamo y no relajo Quiero saber cuando te amo, cuando te anhelo, entre mi mundo y fantasía vas a ver cuando te quiero Ven y bésame y tradúceme y el ángel que llevo muy adentro, ven, ven Ven y bésame y tradúceme y el amor que llevo muy adentro, ven, ven El sentimiento que llevo adentro es un amor sincero y completo Ven y dame otra noche de pasión, un intercambio entre tú y yo Si por el fuera te diera la luna, en este mundo como tú ninguna Te voy a probar de tu boca un beso y te doy cuenta que soy verdadero Cierro mis ojos enseguida tu figura, una belleza tan tierna y tan pura Me reviviste con todo tu amor, cuando hace frío me das tu calor Estoy nervioso si yo estoy contigo, soy celoso no quiero un río Es que te quiero y no quiero perderte, dicen el día en tu solamente Ven y bésame y traduceme y tradúceme y el ángel que llevo muy adentro, ven, ven Ven y bésame y tradúceme y el ángel que llevo muy adentro, ven, ven Ven y besame con besos fantasías, hazme el amor como si fuera mía, hazme sentirle en la nube, por cada momento me contigo sube. Sabes que te quiero, si estoy dispuesto a cambiar por ti, amor. Ven y besame, y traduce en ti, el amor que llevo, por cada momento me contigo sube. Ven y besame, y traduce en ti, el amor que llevo, por cada momento me contigo sube. Ven y besame, y traduce en ti, el amor que llevo, por cada momento me contigo sube. Ven y besame, y traduce en ti, el amor que llevo, por cada momento me contigo sube. Ven y besame, y traduce en ti, el amor que llevo, por cada momento me contigo sube. Mujeres, si alguien te ama, amalo y es como a ti mismo, José Ferrar. Maestro Jean, el jefe de los jefes, Esteban, el legendario de la mesa. El jefe de los jefes, Esteban, el legendario de la mesa. Y tradúceme, que la luz que llevo, Muy adentro, ven, baby.